¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie anormal, la serie del team. Y hoy estoy en la casa del team, sí, porque tengo un problema, chicos. Tengo que saber cómo, bueno, no tengo que saber, pero tengo que ver cómo seguir la casa del team. La casa del team es un poco complicada, ¿por qué? Porque dijimos que todos íbamos a poder intervenir en la casa y hacerla como se nos dé la gana. Claro, ¿qué pasa? Que cada uno la hace diferente, vamos haciendo cosas y vamos modificando sobre lo modificado sobre lo modificado. Pero quiero que dejen muchos likes para más videos de esta serie y hoy vamos a hacer una piscina climatizada. Porque teníamos un problema, que estuvimos hablando con Dani y le conté a Augusto también, que se nos meten los bichos en la casa, chicos. O sea, nosotros tenemos esto que está muy lindo, pero claro, por acá se nos mete de todo. Entonces tenemos que encontrar la forma de que no pase eso. No sé si en el cofre, yo me agarré algunas de las cosas, pero no me acuerdo si había vidrio. Yo creo que no. Y no sé si hay arena. A ver, vidrio. Por favor, vidrio. No hay vidrio. Mis dudas eran ciertas. Vamos a tener que buscar vidrio. No tengo ni idea de dónde hay una playa que no sea esta para no arruinar cómo se ve. Pero la cuestión es que tenemos que buscar vidrio y lo que vamos a hacer, vamos a hacer una especie de techamiento. No va a estar cerrado del todo. O sea, va a estar cerrado con paneles de cristal, pero solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, voy a sacarlo de acá, ya fue. Mi regla de no arruines el paisaje. Esta vez no la voy a aplicar porque si no puedo estar acá cinco años buscando arena y no es la idea. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Como les decía, voy a hacer como una especie de cerramiento, pero lo que voy a poner es vidrio en la primera y la segunda parte. ¿Para qué? Para que no puedan entrar... Ay, mis cultivitos. Para que no puedan entrar los bichos. Las únicas que van a poder entrar son las arañas después de eso. Pero solo las arañas porque, claro, las arañas trepan y entran por arriba. Pero bueno, mira, mejor que entren solo arañas antes de que entre toda la de bichos que puede entrar ahora. Porque se nos ha metido de todo ahí. Así que lo que vamos a hacer es ahora voy a poner a calentar el... A calentar. A cocinar. No calentar. No necesito arena caliente, sino que necesito vidrio. Y con esto lo que vamos a hacer es... Ah, miren, había vidrio. No sabía. Eso por no mirar bien en todos lados. Vamos a convertirlos en paneles, que es lo que vamos a necesitar ahora. Perfecto. Voy a entonces a comer un poco. Dani estuvo haciendo como que le puso alrededor madera de la casa esto. Digo, me refiero. Vamos a sacar esto por acá. ¿Por qué? Porque lo vamos a achicar. Porque como que está linda, pero necesitamos que tenga un tamaño que sea todo igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que lo que vamos a hacer es que sea esta partecita. Que no sea mucho más grande porque si no... ¿Qué onda acá? Quedó como irregular. Paren, paren, paren. No sé qué pasó acá, pero quedó irregular. O sea, uno termina antes y el otro termina... No sé qué pasó acá. Ok, no importa. No pasa nada. Vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlo... No, esto lo vamos a dejar así. Lo que vamos a cerrar es este. ¿Se está haciendo de noche? No sé si se está haciendo de noche o si me lo estoy imaginando, que también sería posible. Y acá vamos a hacer que esté igual en todos lados porque no sé por qué está como distinto. Como que ahí estamos. Acá. No, me falta uno. Bueno, igual lo tengo. Ahora lo vamos a hacer. Acá entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la piscina sea techada. ¿Cómo? Vamos a poner primero los pilares. Bueno, justo agarré cuatro nada más y es como... Evelyn, no vas a llegar muy lejos con esos cuatro. Ok, los pilares. Vamos a ponerlo por acá. Más o menos ahí. Y este otro... A ver, tiene que estar más o menos que coincida con todo, ¿vieron? Porque si no a la hora de poner el... A la hora de poner el vidrio voy a estar en problemas. Ok, ahí creo que está bien. Todo lo demás lo tenemos que llenar con tierra. Después capaz los chicos dicen que lo abramos y lo abrimos. Porque recuerden que nosotros estamos construyendo entre todos la casa. Lo cual al principio nos parecía una idea genial y cuanto más le íbamos haciendo decíamos... ¿En qué quilombo nos metimos? Porque claro, uno piensa la casa de una manera, el otro de otra y de repente uno la tiene repensada la casa y cuando llega hay algo diferente y dice... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto? Me acaban de arruinar los planes. Es algo muy normal, pero ahí estamos. Miren, creo que lo vamos a dejar algo así. Acá vamos a abrirlo un poco más para que entre más agua, para que todo sea piscina esta parte. Creo que lo que sí... Uy, que se me buguea. Creo que lo que sí tal vez le vamos a poner es madera. Pero todavía no sé, todavía lo estoy pensando. Ok, voy a buscar la madera hablando de madera porque la vamos a necesitar. Vamos a necesitar la madera para hacer lo que viene siendo el suelo. A ver, acá no está. Acá, bueno, tampoco hay mucha. Es como... A ver, sí, madera hay, pero no mucha. Hay un poco de esta que también la podemos usar porque es básicamente lo mismo, lo único que no es de todos los cuatro lados. Pero como no se van a ver los cuatro lados, la podemos usar tranquilamente. Así que vamos a poner por acá. Ahí, siguiendo la misma forma que estábamos siguiendo antes. Au, le erré. Ahí estamos. Vamos a sacar este de acá. Listo. Acá tenemos que poner también madera. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos que unir una con la otra los pilares estos, por así decirlo. Ahí está. Perfecto. Y por último, acá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero tengo que cerrar esto porque ahí está. Ahora están iguales. La idea sería que esto sea como una gran piscina, pero que empieza dentro de la casa y termina fuera. Pero, 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 lo que más me gusta de esto es que va a tener una parte climatizada. Eso lo vamos a hacer con esto, con la arena de las almas. Ahora les voy a mostrar bien cómo. Porque hay un mod que es el Biomes of Plenty. Que ese tiene algo que viene siendo agua de manantial. Que ya de por sí es como un agua, como si fuese una piscina climatada. Y vos te metes ahí y te cura, literalmente te cura. Te da más vida. Pero claro, acá en esta serie le íbamos a poner mods, pero no pudimos ponerle mods. No pudimos ponerle mods porque no sabíamos subir los mods a un server. Todavía estamos intentando aprender. Desde el año pasado que estoy intentando aprender a subir mods a una serie. De hecho, la serie que hacíamos con Lenei, que al final no pudimos seguir grabando por ahora, pero esperamos retomar pronto. Tenía mods, ¿entienden? No, perdón. Queríamos ponerle mods y nunca pudimos ponerle mods porque ninguna de las dos sabía hacerlo. Entonces, por eso es que tampoco esta tiene mods. Entonces, tenemos que buscárnoslo de otra manera. El tema de poner el agua climatizada. ¿Y cómo? Bueno, yo creo que la mejor forma es justamente esta, que es con soul sand porque salen las burbujitas. Entonces, te da como la sensación... Ok, este acá no va. Te da como la sensación de que el agua es climatizada. Tengo un problema. Y es que creo que no me alcanza el concreto negro. Ok, no, no me alcanza de hecho. Miren esto. Y me va a faltar tan poquito, pero tan poquito. Acá vamos a hacer algo que a Meli le va a encantar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar ahí el techo no abierto, sino con cristal. Entonces, voy a ver si tengo más concreto negro. Me falta uno solo, tipo... Ah, tan cerca y a la vez tan lejos. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Chan, chan. Sí, habían juntado montó los chicos de concreto. No sabía que había tanto concreto. No lo recordaba. Es que Dani también se puso muy con eso de posta a buscar materiales. Y yo un poquito, pero a mí me daba más pereza. Ok, vamos entonces a poner por acá. Esto va a ser lo que va a prevenir a los monstruos de entrar a nuestra casa. Ay, miren, ahí hay uno dentro. Hola, gracias. Yo no quería que estuvieras adentro, pero veo que ya te adelantaste. Ok, la cuestión es que vamos a hacerlo hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque la idea es que sea como una especie de valla. Si nosotros ponemos uno solo de cristal, los bichos lo pasan por arriba. Entonces, no podemos poner uno solo. Tenemos que poner dos. Estaba viendo si tenía arco y tengo flechas, pero no tengo arco. ¡Qué útil! Ok, entonces vamos a poner por acá el vidrio. La primera capa la pongo súper rápida y confiada. Y en la segunda empiezo a temer romper vidrio. Y rompí vidrio. Ok, me quedan siete vidrios. No me alcanza para nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, sí, terminé la hilera. Y se está haciendo de noche, así que tengo que ir urgentemente a matar al esqueleto que está dentro de la casa. Porque si no, no voy a poder dormir. A ver, hola. Hola, querido esqueleto. Hola. Muere. Muere. Y muere rápido. Ok, también me parece que falta bastante iluminación en la casa. Como pueden ver, hay un montón de zonas oscuras donde pueden aparecer de todo. Además de que no tenemos ni las paredes terminadas. Pero bueno, tiempo al tiempo. De a poquito la vamos armando la casa. Así que creo que está buena. A ver. Ahí está. No me dejaba dormir. Las camas están flotando. Habría que cambiarlas también. Pero bueno, detalles. Así que vamos a ver si está el vidrio. Voy a comer un poco. Ok. Ahí estamos. Vamos a buscar entonces vidrio. Puse a hacer más vidrio, ¿no? Creo que sí. Y si no lo hice, me voy a... Sí, 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 sí. Ahí está. Perfecto. Voy a necesitar un par más de estos. Necesito siete. Tengo dieciséis. Me viene perfecto. Y ahora vamos a hacerlo climatizado. Porque hasta ahora vengo hablando de piscina climatizada. Pero no hice lo climatizado. ¿Ustedes creen que al team les gustara esto? Porque ni siquiera les dije que iba a hacer esto. Es como si lo van a encontrar y van a decir... ¿Esto qué es? ¿Quién hizo esto? Y puede gustarles mucho o pueden odiarlo mucho. Es como cualquiera de las dos versiones puede pasar. Y acá lo que quería hacer yo era romper esta parte. La parte que está adentro de la casa. La parte que está adentro de la casa la quiero hacer climatizada. Y la parte de afuera tal vez hacerla como si fuese con madera. Como para que tenga, digamos, la madera y siga con la estética de ahí de afuera. Pero bueno, eso ya no sé si lo vamos a poder hacer hoy. Porque no tengo madera y puedo estar toda la vida buscando la madera para hacer esos... Esos... Cosos de madera. Que cuesta mucho hacerlo. Que no me sale el nombre en español. Ok. Los logs. Pero no me sale el nombre en español. Entonces, como pueden ver... Bueno, además de que nos hace saltar. Porque no sé por qué esto a uno lo hace saltar. Si lo pongo nomás abajo no te hace saltar, ¿no? Onda, si lo pongo acá. Bueno. Claro. No. Pero tampoco tira burbujitas. Entonces es como... No, yo quiero las burbujitas. Prefiero que me haga saltar pero que me dé burbujas. O es que tardaba en empezar a dar burbujas. A ver, vamos a ver. Quiero ver... Ah, sí, es que tarda en empezar. No, y no tira muchas, chicos. Porque, claro, como está acá abajo, no tira burbujitas. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, no importa. Esta parte de la piscina había pensado que estaba lindo hacerla climatizada. Y ya esta sí que sea como una piscina normal. Y acá el suelo se le puede poner, como les decía, con la misma madera de adentro. Así que quiero que me dejen en los comentarios qué les parece este diseño de piscina que estamos haciendo. Ahí está. Nos vamos a quedar sin madera en cualquier momento. Pero no importa. Después voy a completar esto para que lo puedan ver terminado. Si alguno de los chicos lo graba o lo que fuera. Bueno, ¿les parece que queda bueno? Es como media piscina climatizada y medio normal. Para mí queda súper genial. Oh, qué modestia la chica. Ok, y me faltó poner ahí arriba, acá arriba, todo lo que viene siendo el vidrio. Porque la idea es que acá el techo... Esto a mi hermana le encanta. Yo sé que le gusta. Así que... ¡No, vidrio! Rompí vidrio. Ok, yo sé que a ella le gusta. Así que probablemente esta parte la apruebe. Casi seguro. ¡No! Odio romper vidrio y encima no tengo pico de seda. Y no sé si me va a alcanzar para rellenar todo lo que tengo que rellenar. Sí, creo que sí. No, creo que no. No, de hecho no me alcanza el vidrio. Bueno, estoy cerca, chicos. O sea, miren esto. ¡Ah! Me faltaron tres. Si no hubiese roto me hubiese quedado solo uno y se repetía la historia de antes. Así que quiero que me dejen en los comentarios qué les parece esta piscina climatizada. Y como dentro y fuera de casa. Es muy rara, pero espero que les haya gustado. Así que si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Y tienen los canales de los chicos del team. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo qué será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!